Su gracia anunció, un día en las cruces surgió Mi pecado lavó, siendo inocente murió Mi mente no puede entender, grande tu amor por mí es Tu gracia sin fin, morirse por mí Vivo es todo entrego, ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú La muerte vencida fue, a mí ya no tiene poder La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser Tu ventas y cuentos vendrán, tus manos me unencerán Gracias sin fin, morirse por mí Vivo es todo entrego, ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú Es por ti, Jesús por ti vivo por ti Jesús por ti vivo por ti Jesús por ti vivo por ti Por tu gran amor mi alma vivirá Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú